Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a partido de temporada Sevilla Fútbol Club Arsenal o al revés, Arsenal Sevilla Fútbol Club, me juego chavales el ascenso, bueno la permanencia en cuarta división estoy en descenso, me queda este partido único y si no pues bajaría quinta división espero poder ganar por lo menos el partido o por lo menos empatarlo para no tener otra derrota y bueno, todo depende de vosotros chavales, si os gusta que suba FIFA, si os gusta que suba fútbol un poquito de vez en cuando, hacer directos de FIFA, pues decirme por los comentarios, que yo obviamente lo subiré y lo tendré muy en cuenta, porque si veo que es muy apoyado, pues obviamente le daremos caña a FIFA e intentaremos llegar a primera división, intentaremos lo digo porque no sé si lo vamos a conseguir pero bueno, vale, carreteo, eso falta ¿no compañero? eso es faltita o... bueno estoy jugando contra un Arsenal que... ojito al Arsenal ¿vale? que tiene mucho cuidado con el Arsenal porque en el 15 es muy rápido, un juego muy rápido el cual te puede emputear bastante rápido, pero bueno, cuidado, que buena... ¡ay! la ha cortado muy bien el pase ese, ese pase la ha cortado muy bien y yo también he cortado sus pases, perfecto ¡no! pero corre Gameiro, por dios, tengo los dos delanteros, Gameiro y Vaca, ¿vale? estaba clarísimo que se va a pasar ahí, obviamente, estaba decantado, vamos vale, vaya patadita que me llevo así de free, vale, el medio ¡eh! oye, hostia tío, la ha parado muy bien, la ha parado, la ha parado tío, no me acordaba de que estaba Cazorla, tío, es verdad es más, acaba de salir de una lesión Cazorla así como datos curiosos, yo soy el comentarista, pues... como datos curiosos, no, fuera juego fuera juego, ¿no? ah, no, no, ha pitado fuera juego pensaba que sí, había visto el banderín levantado, tío ¡eh! llega tú, llega tú, llega tú ¡no! ¡uy! vale, 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 nada, nada se le va, se le va, se le va vale, patadón rápido para arriba porque no me la juego, tío no me juego para nada el pasarla en corto vamos, vaquita, vamos, vaquita vamos, ahí está le puedo pegar, le puedo pegar le pego desde lejos ¡uy! vale, 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 vamos, vamos, vamos está muy bien, está muy bien, chavales, está muy bien esto venga uy, lo pasa en corto, ¿eh? hostia, se han chocado ahí dos jugadores se la juega bastante este hombre mira, en serio, tío, esa puta lleva con suerte, macho qué asco mía, 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 mía perfecto, vámonos ¡ay! que no se te va, no se te va, esta es tuya ¡ay! mi cajo en la puta, cameiro, tío puto cameiro, vamos nada, 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 no se, mierda, tío se me ha ido muy rápido Ozil, Ozil corre, no, ¿no? lo siguiente madre mía, me ha partido los dos ha partido los dos estaba claro estaba claro este juego, chavales, lo malo que tiene es que te escoras un poquito le das a R1 y te mete el gol así de fácil es súper sencillo y no, y mata y el portero no va a llegar casi a ninguna clarísimo tío, Ozil me ha reventado, ¿eh? Ozil por esa banda me ha reventado habrá que lesionarlo vale, pásale ahí al medio vamos, vanega vamos este hombre es malo, tío este hombre es muy malo vale pégale me cago en la puta, tío en serio al palo, tío empezamos bien empezamos muy bien al palo, bueno, a la cruceta, vamos es que le he dado a la esquinita justo, vamos vamos, 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 vamos estamos jugando bien, tío estamos jugando muy bien contra un Arsenal bastante fuerte y en el medio perfecto ay uy, me cago en la puta se la ha jugado, ¿eh? otra vez se la juega, tío vamos mierda mira, tío ay, mía ese traconcito, cabrón está sobrado ese traconcito, ¿eh? ese traconcito está sobrado, ocho medio tío que buen que bien vamos yita yo sé yo soy mucho de recates eso hay que decirlo no puede ser, tío y otra vez buscando el puto venga ya, hombre falta de qué, compañero si lo había perdido ahí ¿qué me estás contando? Tommy no has comprado al árbitro, ¿no? no, le voy a meter otra vez el gol mira qué suerte, tío se la lleva otra vez uff ha faltado el canto honduro corre mía, 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 mía vamos vamos es malo, ¿eh? es muy malo aunque yo también soy malo ¿cómo? ¿qué ya he hecho yo? ¿qué me estás contando, tío? vaya tangue vaya tangue toma vamos no puede ser, tío y se le va y se le va al puto y se le va al puto, macho vamos no y al portero vale uy, pues se le va uy vale, otra vez bien al toque, al toque jugando al toque hostia otra vez me lo ha ahogado porque no está atento el jugador este, ¿eh? el contrincante que si no me hubiese metido 300 vaya pase de mierda ha puesto a negarí hostia madre mía, tío se me va por favor y no me ha hecho nada es que lo muy grueso que eso que no que no me ha hecho ni un simple regate ni nada y se me ha ido como estáis viendo soy un paquetillo jugando a FIFA también, también vale que bien sacada por favor así se saca el balón vamos reyes que tú venías del arsenal no me sea caótico vale abrimos un poquito bien joder, tío en serio no llego, ¿eh? no llego a la área no llego, tío llega una vez y ha sido el no puede ser, tío en serio gol gol ah, claro que asco de juego, tío me da mucho coraje FIFA 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 me da muchísimo coraje tío llega lo intentas lo intentas al llegar y no llegas, tío y ahora te llega el pavo por un fallo que es un pase de mierda y encima pinta la primera parte o este partido se viene la derrota chavales se viene la derrotita se viene la derrota al canal me digo ah, si pierdo o gano me da igual vale lo voy a subir igualmente básicamente es para saber si queréis que suba FIFA madre mía le he partido ahí y ahí ahí está ahí lo he visto ahí te he visto vamos Vitolo vamos Vitolo uy, por aquí que no madre mía vaya pase en largo no, tío se le va es que es imbécil tío es que vale se ha puesto nervioso se ha puesto muy nervioso mira ahí mira Vanega bueno, al medio también vale ahí, ahí, ahí no es lo malo, tío dile, dile, dile cómo corre hijo puta ay, bien, 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 bien vamos 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 ahí está ahí te he visto ahí te he visto vamos sí, señor coño Carlitos Vaca vamos ahí coño venga, hostia he tenido la más suerte del mundo pero así hubo vamos coño vamos, tío no sé no quiero jugar ahora o qué vale a ver si no juega me da igual, eh la verdad y ahí, ahí, ahí se la lleva el loputa con suerte, tío vamos coño se puede sí, se puede tío se puede se puede se puede vamos, reyes vamos, reyes tú solo oh oh no vamos vamos vamos, hijo de en propia puerta sí, señor sí, señor sí, señor sí, se puede madre mía está está muerto el arsenal está muerto el arsenal está muerto ay, mierda me ha fallado nada más que busquen a Sánchez falta 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 táctica me va a sacar tarjetas rojas pero que no, ¿no? me saca rojas y me muero vale amarilla Kishobi está bien venga, venga venga ok, ok mantenemos la calma mantenemos la calma necesito básicamente la victoria, tío para permanecer en no se me fue, tío se me ha ido con vaca se me ha ido, tío ¿qué está haciendo? what? ¿por qué juega así? gol oh, no 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 tío, ¿en serio? y yo y yo ¿qué has hecho, tío? y yo si no está haciendo un nabo, tío ¿qué me estás contando? le he dado el círculo para despejarla, tío sin sentido mira mira el nota, tío madre mía madre mía, tío me ha metido un francés el cabrón y y vamos vaca vamos vaca madre mía, tío vale, vamos ahí al medio uy, al medio a la banda, coño ya no sé ni qué digo vamos vamos vale, saca, saca para nosotros, para nosotros minuto 65 minuto 65 es que necesito la victoria, tío joder, tío más difícil todavía imposible, ¿no? ahí, ahí, ahí abre abre ¿qué haces, tío? desgraciado la vida y no sale, tío increíble, pero no sale increíble, pero no sale no puede ser me gana en velocidad qué bien, coño qué bien, por Dios qué bien cortado abre ahí abre ahí sigue corriendo, vaca sigue corriendo no, tío estaba estaba muy es muy complicado eso era muy complicado ya lucha, lucha, lucha ahí aquí se lucha las victorias hostia aquí se pelean se luchan se dejan la sangre ese se falta madre mía me ha partido vamos, el Arsenal tiene mejor equipo que el mío, ¿eh? estaba claro no demasiado balón, tío en serio y no me llega y no llega el cabrón vamos hostia me estás jugando muy bien ahora, ¿eh? no qué bien y no sale vamos abre no sí sí hostia, tío más velocidad Vanega, tío más velocidad demasiado Vanega está haciendo un partidazo, tío Vanega está haciendo un partidazo no puede ser yo, yo, yo falta para quién para ellos para mí ah, para ellos increíble acojonante le va a pegar, ¿no? obviamente esto va a ser un golazo de Santi Cazorla está claro va a ser un golazo ¡qué buena, ¿no? vamos, ¿quién está arriba? y la tira el portero este que se vaya a coger coquina que se vaya carajo, tío y ¡ah! lucha joder, tío en serio está jugando siempre en pases largos a lo largo, ¿vale? porque como los jugadores que tienen son rápidos aunque bueno, tú se le queda atrás, tío en serio madre mía tiene taeta pero bueno ese le va a hacer mira, tío otra vez con suerte me cago en la puta qué asco uy vamos vamos vaya madre mía vaya pata me iba eso es roja yo de puta me iba perfectamente del jugador vamos está clarísimo estaba clarísimo que me iba perfectamente del jugador en serio, tío coño eso es bueno así yo te oí vamos 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 el empate tío por lo menos y le cae a él en los pies tío acojonante minuto 86 madre mía ahora ahora lo haces bien ¿no? hijo de puta ahora lo haces bien ¿no? venga ya hombre te quieres el carajo y antes que le da el botón tío no lo ha hecho qué cabrón eres vamos vamos minuto 88 última jugada vamos 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 empate vamos y minuto 90 empate jódete jódete y este me va a meter verá tú ahora me va a meter go este me va a meter este me va a meter este una patada y yo una patada una patada y yo no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser tío uh paradón no puede ser y yo sale ese balón uh tío en serio tres minutos ha puesto ahora el hijo de puta del árbitro y en la primera parte no ha puesto nada 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 pita fuera empate un punto para cada uno pero no me vale el punto tío no me valía el punto descendemos a quinta división hostia tío en serio que lástima tío que lástima y yo ese fallo chavales este es que mira por ejemplo esos goles son súper fáciles de meter tío hostia tío el gol madre mía ese gol ese gol ha sido brutal me pongo con ocho puntos me quedan dos tío me quedaban dos puntos para ganar tío era esta victoria o nada más más épico que nunca tío bueno chavales espero que os haya gustado que si os gusta que suba fifa y que haga directos de fifa subiendo intentando subir a primera división me lo dejáis en los comentarios me dejáis un pedazo de like porque contra más like chicos mayor mayormente voy a subir fifa vale obviamente y nada chavales como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y nada a pasar buen día adiós y nada chavales y nada chavales